El presidente chino, Xi Jinping, instó a la autosuficiencia científica y tecnológica de alto nivel para fomentar el desarrollo de alta calidad. Xi dio instrucciones en la ceremonia de los Premios Nacionales de Ingenieros. Xi, que felicitó a los ingenieros galardonados, afirmó que China debe cultivar de forma autónoma a más personal en ingeniería y tecnología y mejorar su estatus en la sociedad. Asimismo, llamó a realizar hitos en tecnologías clave para ayudar a alcanzar la autosuficiencia en ciencia y tecnología de alto nivel.